Ministerio del Interior Vamos a comenzar con el caso que se desarrolló el día 13 de mayo, caso Jinete, desarrollado por la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos, que en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos, desarrolló esta operación en donde se logró desarticular un brazo operativo de una estructura narco-delictiva que se dedicaba al acopio de grandes cantidades de droga que eran provenientes de países vecinos tanto de Colombia como de Perú y eran pretendidos sacarlos hacia Europa y Estados Unidos. Al registrar el vehículo se logró ubicar seis cartones en cuyo interior se encontraban 200 paquetes, los mismos que dieron un peso bruto de 229.500 gramos. Aquí hay que recalcar que el propietario de la vivienda era el ciudadano Joel Martín H. Igualmente fue detenido el ciudadano Oscar Daniel L. Otro caso que tenemos en mención es el caso Ícaro. Se logró desarticular una organización que se dedicaba al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y el decomiso de 84.000 gramos de cocaína, dos vehículos y tres detenidos. En el lugar se encontró evidencia que se fabricaban adoquines pequeños y presumimos que estos paquetes pequeños eran utilizados para exportar como adoquines. Igualmente este caso en particular lo hemos denominado blindado porque era utilizado un vehículo que era adecuado para el transporte de valores. La unidad de inteligencia antinarcóticos en coordinación con la fiscalía y el grupo GEMA logra igual desarticular un brazo operativo de una organización narco delictiva aquí en la ciudad de Guayaquil. Las labores de inteligencia lograron determinar que existía aquí en la ciudad de Guayaquil una organización dedicada al acopio de grandes cantidades de droga en varios inmuebles con la particularidad de que uno de los inmuebles era una mecánica. Esta droga sabemos que pretendía ser transportada ilegalmente hacia el continente europeo.